Si no existe algún software que cumpla con los requerimientos, el equipo Revitech se encarga de desarrollar un nuevo software para lo cual se conforma un equipo multidisciplinario. Algunas experiencias de desarrollo de software son el simulador de auscultación con la carrera de enfermería, el simulador de anestesia con la carrera de odontología y el simulador de la gestión de flota y carguillo con la carrera de ingeniería en la carrera de enfermería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!